Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad nos encontramos con la grata compañía de Sergio Varela. Él es un conferencista internacional certificado en el tema de la programación neurolingüística y fue invitado por la Universidad Mariana a través de la Vicerrectoría de Bienestar Universitaria para compartir con toda la comunidad este tema muy interesante sobre todo para el crecimiento personal, para el fortalecimiento especialmente de lo que la misma palabra lo dice, la programación neurolingüística. Pues doctor Sergio, un abrazo, bienvenido a nuestro país, a nuestra universidad. Muchas gracias por la invitación, más allá de que me sentí muy cómodo en toda esta jornada que estamos llevando a través de la universidad la cual también quiero felicitar porque es una de las pocas instituciones que está tomando como cartas en el asunto de hacer capacitaciones extracurriculares pero algo muy importante, dedicarle el tiempo que hace falta para este tipo de trabajo que es reprogramación mental como empezar a modificar los mapas mentales que permiten que el alumnado genere un cambio rotundo en sus carreras en su forma de estudiar y por sobre todas las cosas en los resultados. Bueno, hablemos de la programación neurolingüística para la gente que no tiene conocimiento sobre estos conceptos. ¿A qué se dedica? ¿Qué beneficios tiene para las personas? Los beneficios son muy amplios porque partimos de una de las máximas de la PNL que dice que la PNL permite ser quien quiera ser. Entonces, quien quiere ser un excelente estudiante, o sea, un estudiante con excelencia lo va a lograr modificando sus mapas mentales para encontrar cuáles son sus creencias limitantes te puedo mencionar de casos de alumnos que dicen no, yo no tengo cierta habilidad para estas materias y en realidad es una creencia nada más que se puede modificar muy rápido con PNL Entonces, hay también estudiantes que dicen no, a mí me cuesta mucho los exámenes orales porque me cuesta expresarme y me bloqueo también son creencias Son bloqueos mentales como tal Son bloqueos mentales Lagunas mentales Son simplemente creencias Entonces, la PNL permite modificar eso de una manera muy rápida mediante técnicas concretas que van guiadas por un coach o por un facilitador en este cambio que guiándolo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 la modificación se hace y no hace falta hacer ningún iluminado simplemente conocer el proceso el para qué está ubicado cada paso y en ese orden para que el cambio se produzca, ¿no? En esta oportunidad en la Universidad Mariana ¿Qué ejercicios, qué conceptos está compartiendo con la comunidad universitaria y público en general? Perfecto Lo primero que hicimos como esto está abocado a cómo programar mi mente para tener éxito y el éxito es muy amplio porque volvemos a ¿a qué considero yo que es éxito? Tener una empresa de 5 millones de dólares tener una mejor comunicación con mis compañeros ser un buen estudiante el éxito es tan amplio como la persona que uno le pregunte ¿no? ¿qué es el éxito? Entonces, lo primero que hicimos fue identificar eso porque les pregunté hoy fue muy entretenida esta parte porque les pregunté levanten la mano ¿quién quiere tener éxito? y levantaron las más de 300 personas que estaban presentes las manos todos quieren tener éxito les hice bajar las manos y les pregunté ahora levanten la mano ¿quién sabe qué es el éxito? y no levantó la mano nadie entonces le digo ¿cómo podemos estar buscando algo si no sabemos lo que estamos buscando? y desgraciadamente inclusive hay muchos alumnos que a mitad de una carrera se dan cuenta que no era lo que querían y terminan o desertando o empezando de nuevo una carrera nueva y están en un proceso de estudiantes crónicos, les llamo yo porque no encuentran, porque no pusieron foco realmente o bien tienen una creencia coludida significa que es una creencia ajena a ellos que la tomaron como propia y resulta que es una frustración de papá, de mamá que dependen de los contextos exactamente familiares de amigos por ahí le dicen no, es que mi padre me dijo que él quería ser abogado y no pudo que yo sea abogado y no es su vocación tal vez digamos bien bien doctor y a propósito de este acompañamiento que seguramente pues como usted lo dice mínimo estas horas dedicadas seguramente la gente va a necesitar y queda saliendo de una experiencia de estas con la necesidad de orientación más, adicional ¿cómo pueden acompañarse? ¿dónde pueden encontrar más herramientas? todas las personas que están participando de este seminario como también los televidentes interesados que comienzan ya a interesarse sobre programación neurolingüística bueno, yo dispongo de un sistema que es online que es un sistema que tiene mucha información sobre, inclusive tiene información gratuita que pueden descargar reportes para generar cambios de hábitos audios bueno, es muy completa que es en mejoratupersona.com que es un sitio abocado a la superación personal 100% con PNL entonces para aquellos que quieren tener un digamos un contenido extra a esto lo pueden hacer online sobre todo para aquellas personas que no vinieron a este entrenamiento en la Universidad Mariana pero para los que están participando de este entrenamiento en la Universidad Mariana les estoy dando todo las herramientas y los estoy haciendo partícipe de este proceso de cambio para que ellos sigan porque les estoy enseñando cómo utilizar las técnicas las herramientas pero algo muy importante que se comprometan con un compañero a hacer el seguimiento bien un caso especial que usted recuerde dentro de todo su trabajo que ha pues experimentado ha vivido como tal y que ha marcado una pauta de pronto para servir de ejemplo también en este caso para lo que es la programación neurolingüística bueno tengo muchos casos hoy mencioné un caso que me pareció muy interesante inclusive aquí tuvimos casos muy interesantes aquí en este proceso que trabajamos en la Universidad Mariana con personas del público que me decían por ejemplo hicimos unos trabajos y en un proceso me dice estoy con un dolor de cabeza que me tiene mal digamos o sea que no me deja concentrarme y le hicimos pasar a esta señorita al escenario y mediante una técnica que dura no más de 5 minutos ese dolor de cabeza se fue ¿por qué? porque evidentemente había un mensaje de la mente inconsciente que le está diciendo hay algo que tiene que hacer o dejar de hacer solamente el inconsciente sabe qué entonces mediante una técnica y bueno fue ahí en vivo y 300 personas que se quedaron asombradas como diciendo ¿cómo puede ser algo tan rápido? es muy importante comprender que la mente inconsciente muchas veces nos manda señales mensajes pero no sabemos interpretar y eso al momento de no ser interpretado el inconsciente puede repetir esa señal o intensificar esa señal le llamamos señales SOS son señales que te puede haber sucedido en alguna situación que sabes que vas a llegar a un contexto en el cual no te sentís tal vez seguro o hay un sudor de manos o hay un hormigueo en el estómago esas son señales SOS que tienen una intención positiva de parte del inconsciente o sea que realmente quieren decirte algo positivo para que hagas o dejes de hacer pero como uno no lo interpreta lo toma como una señal negativa bien hay experiencias interesantes sobre la programación neurolingüística en el sentido de quitar los bloqueos mentales porque lo hemos hablado ya en este transcurso pero hay situaciones difíciles el pánico escénico la posible vergüenza frente a un acontecimiento X los mensajes constantes en las familias de los padres a sus hijos que generan precisamente algunas situaciones de la personalidad y que se mantienen hasta cuando ya la persona es madura ¿qué tan posible es desligar desbloquear desprogramar a una persona en cuánto tiempo se puede lograr y transformar su vida en opciones mejores? bien primero deberíamos conocer qué es lo que necesita reprogramar esa persona porque supongamos que esta persona durante toda su infancia fue maltratada psicológicamente por papá o mamá o lo que sea diciéndole que usted no es capaz para eso programándolo negativamente usted no sirve para las matemáticas usted salió cabeza dura como una comparación o cosas así hay un periodo que es muy programable que es entre los 0 y los 7 años porque no hay filtros conscientes entonces el niño va grabando esas creencias y son creencias coludidas que las toma como propias pero en realidad no tienen nada que ver con su realidad digamos o sea él tiene todas las capacidades como cualquier persona pero eso va a condicionar a nivel inconsciente y va a sabotear los procesos que el de aprendizaje que tenga por ejemplo en matemáticas por ejemplo en inglés por ejemplo bien entonces primero conociendo cuáles son las creencias limitantes hay que ver qué cantidad de eventos están programados en esa mente para modificarlos no hay nada más rápido en el mundo que la programación neurolingüística para generar cambios de hecho te propongo en el transcurso de esta entrevista que vos pienses en un evento en un contexto sin recursos que consideres solamente vos vas a saber qué es lo que estás trabajando y en minutos lo quitamos de tu mente y te voy a decir a ver trata de pensar en eso y no hay forma que vuelvas a tener acceso a ese evento y a esa emoción negativa perfecto después de esos mensajes entonces haremos este ejercicio y seguiremos hablando sobre este tema interesante apasionante como es la programación neurolingüística un espacio para el desarrollo personal para el crecimiento humano ya volvemos con Telepasto Mirada Sur el tiempo para tu sueño aquí sí se cumple Universidad Mariana transforma tu vida y cumple tu sueño inscripciones abiertas www.umariana.edu.co Puertas abiertas para el intercambio con universidades colombianas y del mundo Universidad Mariana Universidad Mariana transforma tu vida y cumple tu sueño inscripciones abiertas www.umariana.edu.co Los personajes de los diferentes ámbitos sociales líderes académicos regionales nacionales e internacionales en escenarios bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo un programa que propicia el diálogo entre fe ciencia y cultura escenarios domingos 5 y 30 de la tarde miércoles 1 y 30 de la tarde y viernes 8 y 30 de la noche una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur Continuamos con Telepasto Mirada Sur Seguimos en escenarios en esta oportunidad estamos acompañados de Sergio Varela él nos visita desde Argentina y ha sido uno de los conferencistas gracias a la convocación que ha hecho bienestar universitario de la Universidad Mariana para toda la comunidad universitaria y personas del público en general en el tema de la programación neurolingüística cuéntame entonces doctor Sergio vamos a hacer un ejercicio me dice frente a lo que es esta teoría y este manejo como tal yo lo que te propongo justamente es trabajar una técnica una de las nuevas que aprendí en España para que puedas modificar en minutos algún algún evento que tengas en tu mente que por ahí no consideras que sea tan bueno tenerlo y que lo quieras eliminar ¿puedes pensar en algún contexto sin recurso que tuviste en algún momento? ¿en algún contexto sin recurso? claro alguna situación en la cual te consideraste que estuviste sin recurso y no sé y te hizo sentir mal y cada vez que viene a tu mente por ahí te incomoda lo tienes ok perfecto lo que vamos a hacer es me vas a dar tus manos soltar lo que tengas en tus manos bien ok me vas a dar tus manos así eso y quiero que asignes alguna de estas manos cuál va a ser ese contexto sin recursos el contexto que quieres trabajar ok ¿cuál de estas sería? esta izquierda a medida que vayas ingresando a ese contexto vas a presionar mi mano o sea más ingresas más presionas tu mano bien ¿puedes cerrar los ojos por favor? ok quiero que empieces a pensar en ese contexto sin recurso que veías que escuchabas que sentías ok perfecto bien puedes abrir los ojos nos relajamos un poquito bien ¿hace cuánto te dedicas al periodismo? ups ¿hace mucho? hace mucho tiempo ¿y este programa hace cuánto está al aire? hace más de un año siempre con tu conducción sí que bueno perfecto bien ¿tocas mucho el tema de programación neurolingüística dentro del programa o esta es una de las excepciones? la primera vez que tocamos el tema de programación neurolingüística aunque he tenido unos acercamientos como le comentaba a este micrófono que bueno perfecto bien quiero que pienses ahora en un contexto en el cual tenés recursos en el cual te sentís muy bien cómodo un contexto con recursos ¿lo tenés? sí claro perfecto me das las manos ahora lo accionaríamos en esta otra mano ¿cierto? ok la derecha perfecto el mismo sistema a medida que vas ingresando en tu en tu contexto con recursos me vas presionando la mano cerra los ojos y quiero que te traslades a cuando tienes ese recurso lo que ves lo que escuchas y lo que sientes ¿cómo te hace sentir? eso ¿bien? perfecto ok bien relajamos ahora un poquito bien si se dieron cuenta para los que están viendo cómo era su lenguaje corporal en el contexto sin recursos y cómo cambió su lenguaje corporal en el contexto con recursos ¿no? lenguaje corporal cambia y ahora vamos a notar algo muy interesante dame tus manos cerramos los ojos y simplemente vamos a hacer esto mantén tus ojos cerrados ok perfecto bien ahora trata de pensar en el contexto sin recursos el negativo y decime qué pasa en tu mente ups no no lo puedo recordar a ver bueno me cuesta recordarlo ok perfecto ya quedó borrado tu mente para siempre interesante muy interesante dentro de estos procesos que uno mira dentro de la teoría es muy difícil manejar al público en general yo he visto por ejemplo que hay conferencistas que manejan este tipo de ejercicios de forma masiva es verídico se puede manejar lo estuvimos haciendo hoy en toda jornada bien y qué resultados se obtiene como tal muy buenos resultados hay técnicas que permiten ser adaptadas para trabajar en simultáneo otras que no son más individuales pero hoy trabajamos técnicas muy interesantes muy efectivas porque los cambios se realizan en tiempo real y la persona termina la técnica y no hay forma como te sucedió a vos no hay forma que vuelvan a tener acceso a esa emoción negativa porque en realidad lo que te hace daño es la emoción negativa bien usted me hablaba de la formación para lograr certificarse como un conferencista internacional en este tema y también el recorrido que ha tenido la formación que brindo es para aquellas personas que quieren aprender la programación neurolingüística de manera profesional o sea cuando quieren tener una formación certificada bueno tenemos cursos introductorios de pocos días hasta cursos de formaciones de 10 días donde ya tienen un aval a nivel mundial con la firma pertenezco a la ITA que es la International Trainer Association quien nos avala y nos nos guía académicamente en este proceso de poder enseñar la programación neurolingüística desde la línea de John Grinder ¿sí? recordemos que hay dos co-creadores en la PNL John Grinder y Richard Bandler yo sigo la línea de John Grinder y el cual bueno estoy avalado para poder certificar en su nombre y el certificado que llega llega con la firma directamente de él ¿no? Bien hay una teoría que le comentaba al iniciar esta conversación del cerebro triádico ¿no? somos emocionales racionales operativos y a veces nos quedamos desarrollando una faceta más que en la otra nos cuesta mucho integrarlas por ejemplo hay personas que son más racionales pero que nunca pueden esos pensamientos llevarlos a la realidad concreta o son más emocionales y por ende se dejan llevar por las emociones y por último piensan en las consecuencias ¿no? ese tipo de relaciones ¿cómo lograrla para entablar un equilibrio en la emocionalidad la razón y la operación? Bien es muy interesante el tema y da para hablar mucho si voy a mencionar esas tres funciones como básicas que tienen ese triuno digamos cuando hablamos de esos tres cerebros el primer cerebro que es el reptil sabemos que en la evolución es el cerebro que hasta el día de hoy nos sigue haciendo tomar decisiones a nivel inconsciente basado en la supervivencia ¿eso qué implica? o huir o atacar y reproducirme está ahí dentro de reproducirme y tener esa supervivencia está la alimentación bueno todo lo que me haga sobrevivir lo maneja directamente el cerebro reptil y es el jefe es el que toma las decisiones el 95% del tiempo en nuestra vida ¿bien? después tenemos el cerebro mamífero o el límbico quienes las mujeres casualmente son las que más utilizan este cerebro son muy emocionales y graban la información basada con emociones y eso logra en ellas una mejor memoria a largo plazo y el cerebro córtex o el humano digamos que es el más lógico el que usamos los hombres nos da otras características que son muy diferentes a las mujeres somos más lógicos más racionales ¿bien? pero bueno es saber convivir con estas funciones ¿cómo se puede mejorar? comúnmente mencionamos estos dos hemisferios ¿no? hemisferio derecho hemisferio izquierdo el hemisferio derecho es el hemisferio creativo es el hemisferio que nos permite tener más emociones y el hemisferio izquierdo es el racional el lógico pero se puede nivelar supongamos una persona que tiene más estimulado el hemisferio izquierdo el lógico el racional que el derecho mediante técnicas de programación neurolingüística eso se puede nivelar hacia arriba siempre jamás hacia abajo entonces empezamos a desarrollar la parte creativa hay personas que tienen mucha creatividad pero tienen muy poco raciocinio muy pocos parámetros para mantenerse con los pies en la tierra entonces ahí es necesario comúnmente se dan los artistas los artistas fluyen mucho comúnmente también gran parte de los artistas son de los muy buenos genios artistas son zurdos tienen muy estimulado el hemisferio derecho ¿bien? no es una regla matemática pero se puede tomar una gran mayoría y les cuesta la parte lógica no la parte racional entonces es bueno ahí nivelarlos o no depende de lo que decida la persona y en el caso de personas que son muy buenas acumulando datos se da mucho en carreras de contadores en carreras de abogados donde tienen que acumular muchos datos ya tienen una predisposición acumular información pero por ahí la creatividad no los acompaña en ese proceso también es bueno nivelar el hemisferio derecho ¿se puede hacer? claro que se puede hacer lo ideal es trabajar en un proceso de coaching individual uno a uno con un coach certificado en PNL para que aplique las técnicas y las herramientas necesarias para que eso se logre en corto plazo bueno doctor Sergio se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy quisiera escucharlo también su apreciación sobre esta institución sobre esta experiencia de encuentro que ha sostenido con nuestra comunidad bien como lo dije al comienzo de esta entrevista felicito a la Universidad Mariana al bienestar académico realmente universitario que hizo un trabajo maravilloso y ojalá que esto sea un ejemplo a seguir no solo por la institución sino por muchas instituciones porque hoy necesitamos incorporar otras herramientas otro tipo de lo que ya los protocolos curriculares y todo lo que tenemos a nivel educativo en el mundo necesitan un refuerzo recordemos que hoy la información está viajando a la velocidad de la luz y si no entramos en esa velocidad si no entramos en ese proceso nos quedamos relegados es como que la autopista va por acá y nosotros vamos por la colectora entonces es importante incorporar estas herramientas estas habilidades y con esta seriedad de trabajar las horas que hagan falta trabajar para que los resultados como dije en un comienzo se noten de manera inmediata felicitar a todos ustedes porque tienen una estructura realmente de excelencia en la comunicación en la convocatoria todo el trabajo técnico que hicieron es muy interesante y bueno motivarlos a que sigan haciendo este tipo de actividades con distintos profesionales para los que consideren que es necesario para su comunidad educativa muchas gracias al doctor Sergio Varela que nos ha acompañado en el tema de la programación neurolingüística y ustedes amigos televidentes los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir construyendo en la treada de fe ciencia y cultura muy amables por su compañía